Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Vámonos a la información de los espectáculos. Y Madonna rompió récord de cualquier cosa. Y esto lo hizo en Brasil. Vean nada más, un millón seiscientas mil personas, hasta un poquito más, se dieron cita en este concierto que dio gratis. Sí, así como lo escuchó, gratis para cerrar este tour que lo hizo a nivel mundial. Vean nada más, por supuesto, Pablo Vittar ahí estuvo de invitado, ahí con la bandera de Brasil. Por supuesto, la zamba no podía faltar, que fue lo que le agregaron a este concierto. Y también otra invitada especial de Madonna. Ya saben que cada concierto tiene a diferentes personalidades según el país que visite. En esta ocasión fue Anita, que vean, así la subió al escenario. Ahí fue la invitada especial. Vean nada más la cantidad de personas que se dieron cita a este conciertazo de Madonna. Así, así es como cierra este tour. Sesenta y cinco años de edad, Madonna. Para quien me la critique, ya quisiera verlos que se estén moviendo, aunque sea una sola canción, a su edad. La verdad, mis respetos, por eso, es la reina del pop. ¡Suscríbete! 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 Ahí está un poquito de lo que sucedió este fin de semana Ahí con este gran, gran espectáculo que dio Madonna en Brasil